Nominados a los premios Zero Project 2018 Un saludo a todas las personas sordas en Colombia. Ya llegamos a Austria, a su capital, Viena. Y está haciendo mucho frío, la temperatura está por debajo de los 0 grados y está nevando. A pesar del frío, nos sentimos muy optimistas, pues estamos seguros que este viernes, ante un auditorio internacional, Centro de Relevo será ganador del premio. Esperamos que todos en Colombia hagan fuerza para que podamos lograr ese objetivo. Gracias a la alianza con el Ministerio TIC, Colombia puede mostrar con orgullo al Centro de Relevo, una iniciativa que permite la accesibilidad de las personas sordas. En estos días les contaremos más. Chao.